qué huele buenas tardes son las 6 y 25 de la tarde una tarde agradable aquí en valencia un día soleado bueno quise hacer esta transmisión porque voy a procurar hacer este tipo de transmisión de aquí hasta el 21 de noviembre es decir hasta el próximo domingo piensas todavía ir a votar el 21 será la gran pregunta o la pregunta que no tenemos que hacer vamos para hacer esto corto vamos a decir lo siguiente no cuáles son los argumentos en pro y cuáles son los argumentos en contra quien dice que hay que ir a votar es porque no yo prefiero salir a votar antes que no hacer nada o otro argumento que he escuchado y he leído últimamente en las redes es yo no me calo este gobernador o este alcalde por eso yo voy a ir a votar para sacar hoy me dijo algo alguien de maracaibo yo no me calo más Omar Prieto y tal por eso voy a salir a votar así mismo bueno cuáles son los argumentos en contra de quienes tienen esa posición argumentos que yo sostengo y me inclino hacia esa posición de no acudir a votar lo primero que hay que saber es qué tipo de régimen a qué tipo de régimen nos estamos enfrentando ustedes creen que votar votando le están haciendo un daño al régimen están votando en contra de un gobernador que es promovido o apoyado por el sube por el psuv ustedes creen que con el voto le están haciendo un daño al régimen pues no le están haciendo un favor así voten en contra del régimen así voten con la supuesta argumento de salir de los gobernadores del chavismo ustedes le están haciendo un favor al régimen porque que le interesa a este tipo de gobierno o de sistema le interesa aparentar normalidad le interesa aparentar de que hay elecciones le interesa decir que bueno aquí se respeta la voluntad del elector y por eso mientras más gente salga a votar no importa por quién voten si votan por el oficialismo o votan por los candidatos que supuestamente representan a la oposición no le importa porque el régimen ya sabemos que ha ocurrido en las últimas elecciones ya sabemos que ocurrió con las elecciones del 2015 que a pesar de tener las dos terceras partes de los de los diputados no se hizo nada ya sabemos que ha ocurrido con los gobernadores y alcaldes que supuestamente representan a la oposición si son incómodos los le ponen un protector pero si se ponen más incómodos todavía los destituyen pero si todavía es más incómodos los encarcelan al punto que tienen que huir de hecho varios de los que son en este momento candidatos estaban en el exilio y llegaron bueno con el visto bueno del régimen ya eso no es sospechoso les pregunto yo ustedes para digo sospechoso o eso no es un indicativo para para saber que al gobierno le interesa que la gente salga a votar y la gente le interesa que se vote no importa por qué por quien sea total maduro sigue siendo el presidente se le estaría reconociendo a bueno todos los poderes se estarían reconociendo muchas cosas y quiénes son los más perjudicados los más perjudicados para que ustedes vean lo que les estoy diciendo es quienes queremos salir de este régimen aparentando normalidad dándole estabilidad a quien queremos desalojar no no vamos a lograr nada lo que vamos a prolongar una agonía mucho tiempo más es decir apaciguar los ánimos porque sería como una válvula de escape o una válvula de soporte asignarle ciertas gobernaciones y ciertas alcaldías al a la oposición por llamarlo de una manera ahora hay mucha gente y aquí tengo que ser muy sincero no no los candidatos no los candidatos no los gente que va a votar y punto se le respeta pero yo tengo que expresar lo que yo siento y lo que debemos sentir en por por este sistema hay mucha gente que de buena fe creen que acudiendo a votar están haciendo algo por venezuela están caramba por la unidad por la manito por estos señores no están haciendo nada por venezuela y se lo digo con dolor porque conozco gente gente amiga gente buena que va a votar aunque la gran mayoría de mi círculo con la gente con los que yo ando no va a votar y no va a votar por estas cosas que yo les estoy diciendo ustedes mire que es un daño que se le hace a la intención de liberar al país llenando los centros de votación es un daño una mala fotografía una mala imagen voten o no voten les voy a decir otra cosa las van a inflar van a inflar todo todo van a inflar los resultados electorales porque el régimen no le interesa que haya tensión al régimen le interesa decir mire ese gentío que salió a votar le interesa esa fotografía le interesa muchísimo entonces nosotros digo yo a quienes estamos con estas ideas no nos interesa que los centros de votación estén llenos así que por ahí dicen que es preferible salir a votar antes que quedarme sentado en casa mire saliendo a votar le están haciendo un favor inmenso al régimen para que usted sepa más daño al régimen le hace que ese domingo se quede en su casa que saliendo a votar al saliendo a votar le está diciendo tranquilo aquí vamos a ganar con este gobernador con esta alcaldía cuando saben que es mentira primero porque hay muchos que se lanzaron como candidatos que supuestamente son opositores como negocio inclusive como con un pacto para que le quiten el juicio le quiten el expediente puedan vivir aquí y estar aquí en venezuela porque se cansaron de estar en el exilio y regresaron con el compromiso de presentarse como candidato amigos míos todos estos días vamos a estar conversando este sobre esto porque dice que el daño se lo hace quienes no están proponiendo nada se están suicidando los que van a salir a votar para que lo sepa están aceptando cohabitar con un régimen que sabemos el talante que tiene no caigan en esa trampa jaula de salir a votar apretado abrazo para todos ustedes piénsenlo muy bien para el domingo pásenlo en familia hablen de estas cosas sepan que salir a votar no es que están haciendo algo contra el régimen al contrario están haciendo algo para favorecer a este sistema que ha venido oprimiendo venezuela desde hace más de 20 años el 22 tiene que empezar a nacer una verdadera oposición esa que no sea como el cómplice necesario para que permanezca el madurismo chavismo siglo 21 esta porquería que viene sometiendo venezuela desde hace bastante tiempo con la complicidad disfrazada de opositores en todos estos procesos electorales apretado abrazo para todos ustedes amigos míos y 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